Ok, primera pregunta, ¿puedo com... ¡No, Tom! ¡No puedes comerme! ¿Y si te doy un sombrero? ¡Si me comes, moriré! Ok Segunda pregunta, ¿por qué eres un pastel? Yo insulté a un mago ¿Tienes sombreros graciosos? Eso fue lo que dije ¿Y vas a ayudarme? Sí, pero ¿cómo? ¡Bájame! No, perdón, perdón, accidente, es que te ves muy bien ¡Alto! Quizás la ciencia tiene la respuesta Si mis cálculos son correctos, lo único que contrarresta la magia es una gran cantidad de potasio y cloruro de sodio Combinados están en ácidos estomacales por los dioses ¡Ven! ¡Entra a mi boca! ¡Deja de intentar de comerme! ¡Eh, lindo pastel! ¿Me das un poco? Bien ¡Katherine, no! ¡Soy yo! Oh, Ben, es un pastel Sí ¿Insultaste a otro mago? ¡Sí! ¡Y no me deja comerlo! ¿Qué? ¿Le ofreciste un sombrero? ¡Sí! ¡Raro! ¡Chicos! ¡Quiero dejar de ser un pastel! Oye, ¿qué te dijo el otro mago cuando te hechizó? Mmm, quizás quiso darte una lección de vida Ok, ¿cómo cuál? Bueno, no eres muy generoso Sí, porque alguien generoso me daría pastel El pastel es tu amigo ¡Mentiroso! Espera, lo tengo Perfecto Solo me pusiste ojos saltones encima Bueno, te ves más como antes ¡Oh, Ben! ¡Volviste! No, aún soy un pastel Wow ¿Alguna otra brillante idea? Aún con fuego ¡Soy un pastel! Ok, 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 ok Lo tengo Ahora me pusiste un sombrero ¿Te ves bien, viejo? Me siento bien ¿Te puedo comer? ¡No! Chicos, ¿alguno de ustedes realmente sabe cómo volverme humano? No No, no, no ¿Eso es lo que vamos haciendo? Bien, solo seguiré siendo un pastel ¡Sí, soy yo! ¡Oh, carajo! ¡Sí, soy yo! ¡El mago que convirtió a su amigo en un pastel! Y si quieren volver a verlo Deben responderme estos tres acertijos ¡Número uno! Diablo ¿Volví? Ah, hola, Ben Hola, Ben ¿A dónde fue el pastel? ¿Cómo? ¿Cómo supieron que golpeando al mago volvería? ¿Qué? No, solo odio a los magos Tienen sombreros graciosos Sí, es lo que dije ¡Chócalas! ¿Dónde está mi brazo? Bien, me comí una rebanada ¡Número uno! ¡No!